Con ansias esperan quienes usarán este nuevo sistema de transporte, que beneficiará en tiempo, costo y comodidad. La unidad ejecutora de readecuación de la barquita y entornos informó que esta semana se inicia en el primer tramo de cables que se montará entre la estación 2 de los tres brazos y la estación 3 en Sabana Perdida. No, que eso está bien, eso está bien, muy bien, porque esa es una obra que está bien para este barrio progresa así y la gente, porque para esos tapones que se hacen, se disminuyan un poco. Claro que sí, porque lo necesitamos. Otros están incrédulos, dicen los trabajos están atrasados. Eso está muy atrasado, ese trabajo. Eso le falta mucho tiempo todavía, a pesar de que es una buena obra. Y al mismo tiempo una belleza, pero no creo que esté tiempo suficiente. Mientras los choferes de transporte público advierten cómo les afectará las operaciones del teleférico. Así dicen ellos, eso va a afectar un 70% a nosotros los choferes de aquí en los tres brazos. Tú sabes que sí, porque tú sabes que esos cables, cuando se montan todos los pasajeros ahí nosotros. Los trabajos de montaje por tramo tendrán una duración de un mes aproximadamente, les informó Carolina Lorenzo.